¿Qué pasa, Clavero? ¿Qué pasa? Pues nada pasa, buenos días, banda. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Me encanta. Ayer mencioné a Vaquero y he visto en su Instagram a JJ Vaquero una cosa que colabó una noticia real que dice Se sentía sola a sus 45 años, ha empezado una relación con un árbol y asegura que es lo mejor que ha hecho en su vida. Y aquí el Vaquer ponía, seguro que la deja plantada. Y yo me puse, mira, en los comentarios de la gente y es que la gente es buenísima. No puedo mencionar porque no cabéis, así que os voy a robar directamente. No me voy a andar por las ramas porque habéis estado sembrados. Me parece una decisión muy sabia poder decir lo que dice uno. Eso siempre es igual, empiezas con unas copas y al follaje. Claro, pues su postura favorita era ella debajo y el encina. Claro, para mínima él se pone palote. Hay que decirle, pero córtate un poco, tronco. Pero claro, él solo puede pensar a ver cómo se la enebro. A ella le mola porque es fuerte como un roble, aunque lo que más le gusta es el ciruelo, pero esto... Ella está muy pillada, o sea, de hecho debería echar el fresno, porque se desahuce en el ojo. Y él está como cedro por su casa, o sea, está justo porque sabe que por mucho que ella sea humana, él siempre le va a hacer sombra. ¿Verdad? Y esa relación había que cortarla de raíz porque está caduca. O sea, yo pedía la hoja de reclamaciones porque se ha metido en un jardín la chica, que es que le faltaría cosa a ella. Dice, ¿y cómo lo dejo? Pues diciéndole punto y carcoma. Y ya está. Y ya se te echa para atrás el chaval. Claro, pero ella le ve brotes verdes y quiere que dé sus frutos. Ahora, como salga una criatura de ahí, no te quejes porque de tal palo está la astilla, ¿sabes? O sea, ya puedes tener tu genética fuerte, pero ese chaval ya te digo yo que es madero. Fijo. ¿Y eso que ellos tienen cosas en común? Pues sí, pues que en vez de hacerse fotos de familia se hacen fotosíntesis. Que su canción favorita es la de Rama, Rama, Dindón. Y que los dos perfectamente pueden decir, vengo de plantar un pino. Así que ella dice que es lo mejor que ha él hecho en su vida. Que ha él hecho en su vida y a mí me parece bien. Solo pido que si algún día lo dejan, pues que la gente que hace comentarios, pues que no hagan leña de la ruta. Que ha él caído. Sí, señor.